En este tutorial vamos a aprender a cómo hacer esta diadema que ven aquí, una diadema de diario entrecruzada con materiales que puede ser que ya tengas en tu casa, pero que también sirve para la mascarilla. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto es una t-shirt, esta es 100% algodón, pero puedes utilizar otro material, una cinta para medir, puedes utilizar también una regla, unas tijeras, un marcador, dos botones, hilo y la aguja. Lo primero que voy a hacer es que voy a marcar la t-shirt, como ya hice aquí, hacia lo largo para saber dónde voy a cortar y voy a hacer una marca hacia lo ancho. Este ancho va a ser el ancho de la diadema. Yo voy a marcarlo más o menos 5 pulgadas y así voy a continuar a marcarlo y después vamos a recortar. Gracias. Y ahora aquí podemos ver dos pedazos de tela. Yo voy a recortar este borde también. Yo voy a recortar este borde también. Ahora con los dos pedazos de tela, lo que queremos hacer es doblar que la parte que quieras que se vea quede junta. Cuando dobles, ahora vas a coser todo el borde en ambas telas. Yo voy a utilizar una máquina de coser, pero esto es algo que puedes hacer a mano. Voy a utilizar la técnica de zigzag porque esto es una tela que se estira. Y como hacemos siempre, vamos a darle hacia el frente y hacia atrás. Gracias. 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 Las cuatro partes. Para que esta parte no te quede hacia afuera y no se vea feo lo que vas a hacer es que estiras y volteas y entonces te queda hacia adentro ahora lo que queremos hacer es poner los dos botones a hacer es poner los dos botones a los extremos para saber dónde vamos a poner los botones yo mido puedes ponérselo a alguien yo voy a utilizar esta maniquí en otro sitio es conocida como la minga y lo que hago es que lo marco encima de la oreja y lo hago en ambos lados y lo hago en ambos lados y después sacamos la diadema para ponerle los botones aquí podemos ver que tengo ya la diadema sujetada voy a sacar con lo que marqué y con una aguja voy a empezar a poner el botón y quieren estar bien segura y seguro que cuando estén poniendo los botones lo refuercen yo le voy a dar alrededor de cinco vueltas porque si vas a utilizarlo para la mascarilla quieres estar segura que no se caiga Música Gracias. Gracias. Y aquí ya tenemos la diadema preparada. Aquí podemos ver ya el producto terminado. Y como les dije antes, esto lo pueden utilizar para aguantar la mascarilla, pero también para el diario. Porque se ve muy bien entrelazado arriba. Pero para efectos como, para que vean cómo la mascarilla queda. Y no molesta la oreja.